bienvenida gente fantástica esto es un plano corto esto un plano medio esto un plano americano esto un plano general esto un plano estrada y como siempre el primer plano se lo dejamos al arte y la cultura en canarias vamos allá hola gente fantástica soy flores de zeta y les invito a que escuchen mi nuevo tema 631 en todas las plataformas digitales y a que se vean el vídeo clic que organizamos en youtube abrimos página musical esta semana con flores de zeta un nuevo talento en la escena urbana de las islas que pone letra y voz a una base de j beats en 631 su último sencillo ritmo y sentimiento para un tema con el que descubrimos a un artista con carácter y con flow flores de zeta apunten el nombre creíste que me quedaría y te jodí todos los planes marta solís es una de las voces más representativas de la nueva canción de autor en canarias escuchamos teresa el primer adelanto de y semilla su próximo trabajo discográfico sobre su nuevo álbum la cantautora tinerfeña asegura que este nuevo canto ha surgido de una semilla profunda que se ha tomado un largo tiempo para germinar solo podemos decirles que la espera ha merecido la pena solita mi alma solita mi alma que canta solita mi alma que canta 2022 está siendo sin duda el año de última llave entre marzo y mayo el grupo se embarcó en una gira por todo el país ahora la banda está inmersa en un tour de verano del que ya han tenido varios conciertos y besándote olvidé mi nombre y besándote en tu boca volví a nacer y no encuentro un lugar mejor para despertar que besándote y en el filo del final si está bien o si está mal saltaré comenzaron el pasado 22 de junio en león y ya han pasado por valladolid burgos y pontevedra todavía les queda mucho por recorrer y atentos que también hacen parada en las islas se nos viene un verano cargado del buen rollo que siempre nos deja última llave a disfrutar del buen tiempo y los buenos directos hoy quiero olvidar porque contigo no tengo todo tengo el bien y tengo el mal y la noche es para soñar hoy quiero recordar porque contigo no tengo nada el voguing y el whacking son dos estilos de baile que surgen en diferentes puntos de Estados Unidos y en diferentes décadas del siglo pasado pero que tienen un punto en común la liberación de la comunidad LGTBIQ Plus su historia, su técnica y valores están presentes en nuestras islas a través de la comunidad UABO Canarias ¿Quieren conocerle? aquí a Canarias llega esos dos estilos sobre 2008 o 2009 y como grupo de personas trabajando en esa unión de visibilización LGTBI llevamos como unos 5 añitos o así somos un grupo de 6 o 7 personas que eso, luchamos por la visibilidad del estilo entonces lo que queremos es que se expanda, se expanda y venga más gente que más gente lo conozca, que más gente se culturice que más gente aprenda de ello y viene mucho del tema de películas, de poses de ser tú mismo en sí de cómo disfrutas la danza, cómo disfrutas la música y cómo lo sientes lo que me ha aportado a mí UABO es sobre todo un espacio seguro donde realmente puedo demostrar y enseñar con orgullo la parte que no todo el mundo ha visto de mí al conocer el Waking pues sentía esa parte de poder ser yo misma mover todo mi cuerpo sí que es verdad que pienso, considero que la parte como más fuerte es movimiento de brazos pero esa parte también de interpretación, de jugar de estar ahora como más alegre, ahora más dramática toda esa parte pues me enganchó bastante todo esto viene de una cultura y de un grupo de minorías las cuales son los afroamericanos y la cultura LGTBQ Plus y respeto como poder salir a la calle con unos aros, pelo largo, maquillado y no tener miedo a que me pase algo me inspira mucho lo que es explorar las distintas energías en cuanto a energía femenina, energía masculina hasta donde puedo llegar con cierto estilo y saber que con estos dos estilos puedo ser yo claro, Carmelo, que tú imagínate esta mujer ha escrito ya siete libros más a otras tres películas, cuatro ya que lleva y solo con eso el dineral que ha ganado yo te digo una cosa y después las historias son todas parecidas porque tú lo ves y es como el padrino y casino todas estas, ¿me entiendes? claro que sí es que... Carmelo, te voy a dejar un momento que estoy yo... que no, Carmelo, que no, no, no que no se me está ocurriendo ninguna idea solo que estoy pensando venga, hasta ahora claro, Robert, tú imagínate tú creas una historia más ligada a Canarias imagínate el director general pensando qué gran escritor, qué genio vamos a darle un programa de la tele porque al final ese es tu objetivo pero claro, lo puedes crear claro, Harry Potter y el prisionero del Sausal le das un toque canario eso a la gente le gusta Robert, empiezas a escribir y después vendemos ahí empezamos érase una vez un mundo mágico a ver, Carmelo mándame todas las películas de este, del muchacho este que tiene la cicatriz y tal sí, de Harry Potter, esa mándamelas todas para abajo bueno, Carmelo tú mándamelas que tengo que revisarlas porque sí porque me han pedido hacer anotaciones al respecto de ellas ¿me entiendes? Carmelo, de verdad ¿cómo que me estás leyendo el pensamiento que las voy a copiar? pero tú piensas que yo no tengo imaginación para inventarme un mundo paralelo ¿eh? que te diría poco más o menos que vivo en él anda, Carmelo venga anda, no seas así hazme el favorcito, hombre venga adelante ¡Erfi! ¡Qué alegría! ¿cómo estás? siéntate me viene tú sabes cuando a veces se abre el cielo y aparece de repente el milagro ahí has entrado tú ¿cómo? ajá ¿qué? cariñito mío mi niño ¿ya tú no estás en la tele? no, no Hermi no, ahora ya no estoy en la tele ahora estoy en otras cosas no sé si bueno estoy aquí en el archivo porque me lo pidió el director que me lo pidió necesitamos una persona que conozca la tele ¿quién más que yo? vamos, prácticamente puso los tornillos de las cámaras es que hay muchas cosas que archivar claro, sí ¿dónde vas a estar tú? sí ¿el sitio más importante? claro lo del sótano 12 porque tú sabes que esto es como los búnkers ¿no? donde está lo más importante lo esconde claro claro como tú que eres lo más importante en la casa te digo una cosa mira que viene por aquí personal y la única que lo has visto eres tú cómo se nota la inteligencia cómo se nota pero te tengo que hablar ¿tienes una cicatriz? porque me interiorizo en el personaje que creo es que no te lo he comentado pero yo soy escritor ¿ah? sí, escribo guiones para Hollywood ay, no conocía esa parte de ti Robert ahora mismo estoy tratando con la Warner Bros ¿en serio? sí, señor para una serie maravillosa que se llama Harry Potter y el prisionero del Sausal Roberto eso ya existe me suena un poquito que ya se han hecho no, no eso se hizo algo parecido que es otra serie de un chico pero esta serie que yo te cuento es completamente diferente mira, yo te cuento es como dos mundos paralelos hay un mundo de magia y hay un mundo real donde dentro de ese mundo hay un mago muy malo que mata a los padres de un niño cuyo niño después lo mata él ya te contaré la historia pero de verdad que creativo eres es que nunca había oído esa historia antes hay un personaje que se llama Hermión que me viene perfecto para mí lo tengo para ti y se te ocurrió porque no será por el nombre no, no tiene nada que ver un poco por el nombre pero un poco pero en realidad por tu capacidad y después te tengo también en otra que es animales raros y don de hincarlo que ya te digo yo que es esa, esa es como una prolongación ya estoy en el y yo seré uno de los animales raros no, no, no tú serás los de hincarlo perdón un momento que tengo que coger el sí, el archivo sí, el archivo Carmelo si sabes que soy el archivista mándalo para abajo Carmelo Carmelo me vas a hacer subir dos servicios a buscar vale, Carmelo we will rock you bohemian rhapsody another one bites the dust i want to break free radio gaga aunque los ritmos latinos serán los grandes protagonistas del Gran Calife Fest los grandes éxitos de Queen también formarán parte de las 22 horas de música en vivo del certamen de la mano de God Save the Queen la experiencia más cercana a un directo de la mítica banda británica do you see you guys saw me spit in my eye do you see you guys saw me do you see you guys saw me and lead me through the air God Save the Queen can't do this to me baby I've got to break free God knows God knows I want to break free menos mal que no voy a ser yo la que cante ese 9 de julio en el Gran Calife Fest para eso va a estar nada más y nada menos que God Save the Queen que van a ser los encargados de ayudarnos a regalar estas entradas hoy en un visto y no visto bueno David es un chico con suerte y pasaba por aquí y me ha dicho no tengo nada que hacer el 9 de julio tú propones algo y yo le dije mira tengo una entrada para el Gran Calife Fest justo para el 9 de julio que no tenías nada que hacer ¿no? no ¿no es tú? no tenía nada que hacer y saber qué planes tienes para el 9 de julio ir al concierto ¿te dice algo si me ves a mí así con... ¿te suena de algo? me sé y si te digo I want to break free te suena más ¿verdad? me suena más yo cantar no sé mucho pero ellos sí que saben que es God Save the Queen la banda tributo a Queen que actuarán el 9 de julio te voy a poner un trocito de este videoclip de Queen I want to break free para que estés muy pendiente porque te voy a hacer una pregunta y me la tienes que acertar ok por favor I want to break free I want to break free I want to break free from your lies you're so self-satisfied I don't need you I've got to break free God knows God knows I want to break free de 1 al 10 ¿cuántos has estado atento? un 9 uy uy que damos una entrada ahora mismo ¿cuál es el nombre del periódico que está leyendo la linda viejecita que está en el sofá? no sé el New York Times no me da que el New York no queda cerca de Reino Unido no queda como que no va para el otro lado ¿cuántos pájaros aparecen en la sala del videoclip? no sé 3 estamos jugando a la quiniela señores esto es maravilloso no no son 3 ¿cuántas veces? y qué ojo guiña Freddy Mercury en el videoclip qué ojo guiña y cuántas veces lo hace voy a decir que el derecho vale y uy las veces 3 3 veces con el derecho una cosa claro yo que con el derecho no sé guiñar yo con el derecho ¿sí? ¿así? no 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 pero bueno muchas gracias gracias a ti ¿cuántos plumeros y de qué color aparecen en el videoclip? un plumero negro no aparece más de uno aparece más de un plumero ¿de qué color eran los calcetines de la persona que bajaba por las escaleras de la casa de Freddy Mercury un color blanco yo diría Isabel diría blanco aunque estoy dudando del color rosa pero es que no me acabas de dejar patinando yo diría que rosa apostamos todo el rosa yo creo que sí Isabel ha dicho rosa Isabel tengo que decirte y sí el rosa el rosa el rosa julio no 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 es tuya es tuya Isabel y que no sabes el gusto que me da felicidad gracias de verdad repartimos felicidad gracias este año se celebran los 30 años desde aquellas olimpiadas en Barcelona 1992 y el himno de estas olimpiadas el himno que sirvió para promocionar la ciudad de Barcelona como ciudad olímpica 1992 fue el tema compuesto por Freddie Mercury Barcelona para poder hablarles de este tema tan interesante tengo que hablarles de que a Freddie Mercury le encantaba la ópera y la lírica y su cantante favorita era Montserrat Caballé por fin en 1987 ambos titanes de la música se conocieron en Barcelona y es que cuando Freddie y Montserrat se conocieron no solo decidieron trabajar juntos sino que además forjaron una grandísima amistad como ya les he comentado esta canción sirvió para promocionar la ciudad de Barcelona para las olimpiadas pero realmente la letra lo que narra es el momento en el que Freddie Mercury y Montserrat Caballé se conocieron además este tema a una en sí dos mundos que a priori parecen muy diferentes como es el rock y la lírica la idea y deseo de Freddie Mercury era cantar en directo este tema en la gala de inauguración de Barcelona 92 sin embargo esto tenía lugar el 25 de julio de 1992 pero Freddie murió en noviembre de 1991 solo unos meses antes esta gala de inauguración en los años 90 marcó un antes y un después en este tipo de eventos y es que en la gala de inauguración de Barcelona 1992 participaron grandes figuras de la lírica como por ejemplo Montserrat Caballé Joan Fons José Carrera Jaume Aragal Plácido Domingo o incluso nuestro tenor Alfredo Krauss ¡Venga el pie! ¡Venga el pie! ¡Venga el pie! ¡Abre vos, Figuero! ¡Bravo, bravísimo! ¡Abre vos, Figuero! ¡Bravo, bravísimo! ¡Más de fortuna! 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 A continuación en Somos Gente Fantástica La compañía chilena La compañía chilena La Huella Teatro lleva su espectáculo al Cuyana porque los perros negros son más buenos al Teatro Circo de Marte de la Palma dentro de la programación de Mapas Fest una obra tan original como imaginativa que rescata un precioso relato andino acerca del ritual de la muerte sobre el escenario Andrés Sánchez y Amarilis Rojas que también firma la dramaturgia y Amarilis Rojas de la película y Amarilis Rojas y Amarilis Rojas ...paso a la historia del rock en Canarias... ...el que fuera líder del mítico grupo Los Canarios... ...estará acompañado por artistas de dentro y fuera de las islas... ...que han jugado un papel en su carrera... ...entre ellos, Rosana, Pedro Guerra, Taburiente... ...Caco Senante, Cristina Ramos o Altai Paez. Hola, gente fantástica... ...soy Tei Bautista... ...os mando un abrazo fuerte para todos... ...y que sigan adorando la música... ...que es la mejor medicina para el alma. Chao. Un charlatán de feria convertido en calafateador... ...y un morisco condenado a galeras... ...son los personajes principales de Ardiendo como Mariposas... ...historia ambientada a bordo de un navío del siglo XVII... ...que el laboratorio escénico lleva mañana... ...al escenario del Teatro Leal. Un espectáculo interdisciplinar que se articula en torno a la reflexión... ...sobre el descubrimiento de los otros... ...y el modo en el que se construyen los mecanismos de exclusión. Un refugiado afgano residente en Dinamarca... ...acepta contar su historia personal... ...con la condición de que no se revele su identidad. Para lograr tal propósito... ...el director Jonas Poger Rasmussen... ...decidió recurrir a la animación. El resultado... ...uno de los documentales más celebrados y originales... ...de los últimos años... ...Fli... ...que esta semana llega a la pantalla... ...el Centro de Innovación Cultural El Almacén, en Arrecife. ¡Valejale! ¡El mejor hombre en el libro! ¡Mala! José Miguel y Luis tienen 12 años... ...Samuel tiene la misma edad... ...uno de ellos trabaja en la mina... ...el otro limpiando zapatos... ...y continuamos con uno que limpia pescado... ...¿creen ustedes que esto es justo? Bueno, pues es la exposición que nos hace caer en la cuenta... ...de lo que acontece en el mundo... ...aquí en Caja Canarias, en La Palma. Muestra una realidad... ...pues que a veces... ...nos reflexionamos... ...nos invita a reflexionar sobre una realidad... ...que hay en muchos países del mundo... ...que es la explotación infantil... ...diversas formas de explotación infantil... ...algunas más graves que otras... ...porque hay desde la esclavitud a explotación sexual... ...a otras como simplemente que niños muy jóvenes... ...trabajen en una mina o en cualquier otro lugar... ...en Tailandia, en Japón, en Colombia, en el Líbano... ...hay marcos de explotación establecidos... ...de distintos niveles. ¿Cómo se distribuye la exposición? Me refiero, a la espalda tenemos algunas imágenes... ...yo creo que Vallecillos tienes puestas allí algunas más... ...¿las vamos a ver? Sí, la podemos ver en la sala 1... ...por ejemplo Japón, después Tailandia... ...o sea, cada sala está distribuida... ...relacionada con un país, digamos... ...entonces podemos ver ahora Japón. Vamos. En esta sala podemos ver aproximadamente 20 fotografías... ...de la realidad de Japón... ...en cuanto a la explotación infantil. Bueno, pues lo ideal es que la gente que está en casa... ...venga y vea los otros 5 países... ...que tienen mucho que contar... ...y sobre todo tenemos que reaccionar. ¿Seguimos con la visita? Este resto de dibujar es mucho más divertido... ...y relajante de lo que yo me imaginaba. Claro que sí. Esto es un empezar y no parar. Ester, ¿el dibujo ha estado siempre presente en tu vida? Sí, desde pequeñita. Desde pequeñita yo siempre he dibujado... ...pero es verdad que más o menos hace 5 años... ...5 o 6 años es cuando yo he empezado... ...a dedicarle más atención. ¿Y lo de hacerlo casi una profesión ha sido buscado... ...o fue una casualidad? De casualidad... ...una amiga me comentó... ...mira Esther, quiero un regalito para unas niñas. Y yo le dije, vale... ...¿qué hacemos, qué hacemos? Entonces digo, mira, vamos a hacer unas tazas... ...pues nada, las publiqué... ...y a partir de ahí... ...pues tengo prácticamente todos los meses bastantes encargos. Otro producto que tiene muy buena acogida son los calendarios... ...calendarios de versiones ilustradas. Empecé haciéndomelo para mí... ...me lo vieron... ...ay, pues yo también quiero... ...pues venga, pues hago una tirada más grande. Lo que está claro es que tus dibujos están llenos de color... ...y de buen rollo. ¿Cuál es tu estilo? La verdad que el estilo no sabría definírtelo. La gente muchas veces me dice... ...da positividad. Intento ponerme más seria... ...y o hacer un dibujo más formal... ...por decirlo de alguna manera... ...pero me cuesta. ¿Qué es lo que tú quieres transmitir con esto? Pues transmitir que necesitamos arte en la vida... ...porque yo creo que no se... ...que no se valora lo suficiente... ...que necesitamos... ...igual que uno escucha canciones bonitas todos los días... ...o vas a un restaurante porque quieres comerte algo rico... ...también necesita estar rodeado de cosas visuales bonitas. Esther, ¿tú te imaginas un día de tu vida sin dibujar? Ya me encuentre malo o me encuentre bien... ...pero sobre todo muchas veces incluso cuando me encuentro mal... ...es mi vía de escape. Como una necesidad. Ay, Esther, pues yo quiero seguir viendo más dibujos tuyos. ¿Los enseña? Venga, va, te voy a enseñar. A ver, entiéndanme... ...sí, yo entiendo que son ustedes los directivos de la Warner Bros... ...pero a ver... ...no es lo mismo Harry Potter que Harry Potter... ...y no es lo mismo el prisionero de Azkaban que el prisionero del Saussan... ...y no es lo mismo animales fantásticos que animales raros... ...dónde es en Carlos... ...es que ustedes me quieren denunciar... ...mi creatividad va mucho más allá de lo de ustedes. Pues no sé dónde ven ustedes... ...el qué, plájido, plájido. Miren, yo no tengo ni idea. Ya les estoy diciendo... ...además, déjenme ustedes ofrecerle la serie... ...y después ustedes decidan. Ya les digo que la trama es completamente diferente. Muy bien, vale. A veces pasa esto, ¿sabes? Con los directivos tienes que retar y ponerte duro, Hermi. Roberto, te dije que es algo que está registrado ya... ...que ya se ha visto. Y si te pillan de plagio... ...te puede caer una millonada... ...que vas a flipar, de verdad te lo digo. Mira, en el nombre a lo mejor estoy dispuesto a cambiarlo... ...pero el contenido de la historia es completamente diferente, ¿sabes? Que tú ten en cuenta que, por ejemplo, tu personaje... ...tu personaje, Hermi... ...que es como parecido al de Hermión... ...tu personaje es el de una chica que está estudiando... ...en una escuela de magia... ...y se hace amigo de Harry Potter, ¿me entiendes? Y tiene otro amigo que es pelirrojo... ...que he pensado, ¿por qué? Por darle un toque, por darle un toque... Un toque de color, sí. Un toque de color, que le voy a llamar Goyo... ...porque me gusta mucho... ...y también lo puedes, no puedes, no sé... ...lo puedes localizar, por ejemplo, en los pinos de Galda. ¡Qué buen sitio! Y así ya, un poco te sales... ...de lo que es Hogwarts y todo eso. Sí, bueno, en realidad la escuela se va a llamar Bowwa... ...Bowwa, Bowwa, la escuela se llama Bowwa... ...y están los pinos de Galda, sí señor, tú mismo lo has dicho. Bueno, yo he pensado en un profesor que ya te contaré. Oye, una cosa... ...¿desde cuándo te dio por esto de ser actriz? Pues mira, esta pedrada... ...me dio desde hace muchísimos años... ...cuando me fui a vivir fuera... ...me fui a vivir a Inglaterra... ...y ahí ya empecé a hacer danza... ...y empecé a hacer un montón de pinitos... ...de cosas que me encantaban hacer. Sí, pero yo veo que lo tuyo siempre ha sido el arte... ...pero llega un momento que te decides por la interpretación. Sí, cuando llegué de vuelta a Canarias... ...estuve estudiando escultura... ...y lo terminé... ...pero me di cuenta de que realmente en paralelo... ...también estaba haciendo teatro... ...y dije, esto es lo que me gusta a mí. Me fui a trabajar a Fuerteventura... ...a un hotel haciendo algo que no me gustaba nada... ...y ahí tuve una gran charla conmigo... ...me senté y dije, a ver, siéntate ahí... ...que vamos a hablar tú y yo. ¿Tú qué quieres hacer, mi niña? ¿Tú quieres seguir trabajando en cosas que no te gustan? ¿O quieres hacer algo que realmente te apasiona? ¿Qué cosa? ¿Cómo coincidimos? Yo tuve esa misma conversación... ...pero tuve que decidir cómo a final de mes... ...y aquí estoy. Bien, una cosa... ...a ver, yo entiendo que tú has continuado... ...por un montón de... ...en la interpretación te has pasado por un montón de sitios... ...es decir, el teatro... Algunos sí, algunos sí. ¿Verdad? También el cine, creo que lo has tocado... ...y la televisión. De esos tres palos, que parecen siempre un poco los más genéricos... ...¿cuál te gusta más? Ya no voy a elegir, no puedo. Antes sí, que siempre decía el teatro. Me encantaba, me encanta la naturalidad del momento, ¿no? Tienes al público ahí y todo es... ...pasa aquí y ahora, y luego se acaba. Pero cuando ya empiezas a probar más televisión y más cine... ...también te va gustando. Es una manera también de contar cosas que llega a la gente... ...y también tiene otra cosa importante. Lo grabas, se queda ahí y se ven las... La vez es que quiera. Perdón, me voy a coger ahí. A ver, a ver. Sí, el archivo... Sí. Pero qué denuncia, pero denuncia, ¿por qué? ¿Cuánto? Es que cuatro mil millones, pero ¿pero dónde? Cuatro mil millones, si eso no te caben los ceros ni en el contrato. ¿De qué me estás hablando? Harry Potter y el... A ver, eso es una manera de verlo. Mire, ¿le importa llamarme en un momentito? ¿Que me van a llamar sus abogados? Pues que me llame, que me llame. A mí no me amedranta usted, ¿eh? No, no, tú. A ver. Ay, que te lo dije, Roberto, que te lo dije. Ay, madre mía, una demanda. Esta gente que me preocupa. Escúchame, mirando al futuro, una serie en Canarias, ¿qué te parece? Madre mía, mira, ahora que estamos tú y yo solos en este archivo escondido, por favor, vendría maravillosamente bien. Porque hay un potencial aquí increíble y eso ya lo sabemos. Actores, directores, técnicos que están haciendo servicio para grandes producciones y deberían de ser aquí para nosotros. Exacto, ya está, ya tú lo has dicho. ¿Y en qué papel tienes? Aquí se queda grabado. Aparte del de Hermión, por supuesto. Hermión me atrae mucho, no sé. A ver, a mí me... Ay, perdón, que es Hermi, Hermión, es el de la otra. Es que me lío, como me copian. Dime. A mí siempre me ha encantado la temática policial, me encantaría. La típica detective, infectora, algo así, que tiene una vida personal muy dura, muy difícil y luego empieza a resolver casos. Qué bueno. Eso me encantaría. Me encantaría. Pero el momento es que aquí no paran, ¿sabes? Sí. Despacho de abogados de León y Jiménez. Es que esos apellidos ya trincan, ¿eh? Sí. ¿Que vienen para acá? Hombre, tampoco. A ver, que esto se puede arreglar con calma. Podemos enviarnos los burofas prim... Oiga. Oiga. Roberto, no me digas que vienen para acá. Sí, sí. Uf. Hermi, tú no me podrías ayudar con una solución. Es que como me metan en esta, Hermi... Es que te lo dije. Tú te dijiste que esto era muy complicado porque ya estaba hecho. Es que no puedes repetir algo que ya está hecho. No puedes plajearlo. Espérate, vamos a ver, vamos a ver qué se me ocurre. A ver. Mira, esto que queda aquí entre tú y yo, por favor, que no salga de aquí, no se lo digas a nadie, ¿eh? Vamos a ver. Concéntrate. Sí. Por la magia del teatro y de la interpretación, sáquenme a Roberto de este follón. A ver, Hermi, hija, no había otra cosa en la que convertirme. Ay, Roberto, perdona, pero es que llevaba mucho tiempo sin hacer esto. Lo siento, lo siento, de verdad. Ya. Pues nada, vete subiendo antes de que nos trinquen. Sí, más me vale que desaparezca yo también de aquí. Y, ostras, menos mal que estudié en Hogwarts. Cuervo, sapo, murciélago y chivo. Que alguien me saque de este archivo. Algún día llenarán los estadios, llenarán las salas de conciertos, así, los teatros, los auditorios. Algún día firmarán autógrafos, serán tendencia en redes, saldrán en todas las revistas. Y, bueno, por si cuando llegue ese día están demasiado ocupados para atendernos, les abrimos hoy las puertas de nuestro garaje musical y, bueno, que nos cuenten de primera mano cómo se mueven esos motores internos musicales. Y con la entrevistada de hoy, algo más que inusual, ópera y canción de autor. Eres para mí una inspiración, pues te amo con toda pasión. Carmen Rosa Marrero, te admiro muchísimo porque cantar ópera es complicadísimo y ser cantautora también es una disciplina muy, digamos, muy trabajada, que se tiene que trabajar mucho. ¿Cómo haces esta mezcla, esta fusión? Hombre, más bien siempre me ha gustado cantar y, claro, para mejorar la voz, pues me he metido en el conservatorio y estoy cantando, pues, música clásica. Me relajo muchísimo haciendo eso, escribo las canciones y siempre me baso, cuando escribo mis temas, en vivencias. Por fin sale a la luz tu primer trabajo discográfico. Sí, titulado Frente al Mar. Pues tienes ahí muchas vivencias mías. Hay seis canciones, todas a guitarra y voz por ti. Sí, también hay alguna grabación que otra con un tecladito. Ser cantante de ópera es complicado, ser cantautora es complicado y ser guitarrista, que toca la guitarra clásica, que la vemos ahí, por favor, te puedo escuchar un poquito de esa canción de La Palma. Claro que sí. Yo es que estudio con un profesor particular de guitarra y me enseñó que tenía que colocarme la guitarra así. Isla verde de La Palma, verte en esta situación, me parte el corazón, se me oprime el alma. La erupción de un volcán te ha dejado tristemente marcada por las imparables coladas que al fin llegaron al mar. ¡Qué bonita, por favor! Ya mucha gente me ha comprado el disco, por lo menos 20 y pico personas me han comprado el disco ya. Estoy esperando que me metan las canciones en Spotify, en distintas aplicaciones de teléfono, móvil, para que de esa manera las puedan escuchar. Me quedé encantada con el disco y, digamos, me he muy contenta. Pues es un placer, no sé, saber que ya estás sacando música y algo tan bonito. Vale, ahora sí, ahora la latita esa que está, me la pasa, porque ahí hay unas preguntas que te quiero hacer, de parte de todo el equipo. Y aquí está, toma. Y a ver qué sale. Agüita. Vale, ha salido esto. ¿Algo que odies? ¡Ay, madre! Hay muchas cosas que odio. Ah, sí. Por ejemplo, odio que la gente, pues, que mienta. Odio la mentira. Así como también odio las injusticias. Pero bueno, tú de injusticia y de mentirosa tienes poco. Entonces, ¿qué pregunta le lanzarías a otro invitado que vayamos a tener? Así la podemos meter. ¿Qué pregunta pondrías? Una pregunta así, divertida, y que le haga decir algo con chicha. ¿Qué es lo que te apasiona? Me gusta. Vale. Y si lo disfrutas y lo haces con el corazón. Vale. Me gusta mucho. Y me encantaría tocar contigo. Te puedo acompañar yo a la guitarra esta vez. Yo te hago de guitarrista y tú me cantas algo de ópera. Hombre, sin problema, claro que sí. Vamos a ello. Venga. ¡Vamos! ¡Vamos! Elvis Presley también ocupa hoy nuestro espacio para la nostalgia musical. Hace ahora 50 años, el rey del rock lanzaba su último gran éxito, Burning Love. Junto a Promise Land, grabada dos años después, Burning Love es también una de las últimas canciones genuinamente rockeras de Elvis que se centraría en las baladas hasta su muerte en 1977. Compuesta por el prolífico Dennis Lind, también a los mandos de la guitarra eléctrica. La canción había sido grabada unos meses antes por el músico afroamericano de country y soul, Arthur Alexander, pero fue la versión de Elvis la que llegó a los puestos de honor del Billboard en 1972. Con ella, ponemos rumbo a una tele fantástica. ¡Vamos! 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 Voy a cumplir 40 años y nadie me va a recordar. Pues aprovechando que se estrena Elvis, la película de Baz Luhrmann, el director de Moulin Rouge, que quería hacer un biopic sobre el rey del rock and roll, pues podemos aprovechar para hacer un repaso a lo que ha sido la figura de Elvis Presley en el cine. En este caso, hay que decir que Elvis era un extraordinario cantante, como actor era bastante limitado. ¿Qué sucede? Que es verdad que le coge en un momento en el que su imagen artística encaja perfectamente con lo que el cine estaba buscando. En este caso, Hollywood empieza a buscar esa imagen, la imagen del joven rebelde, pero también con un cierto trasfondo social. Con Elvis, además, tenían todo el apartado musical. Elvis, prácticamente su salto a la fama en la música coincide con su debut cinematográfico. El hecho de poder sumar en un musical todos esos elementos que en aquella época, hablamos años 60, años 70, estaban en boga, pues hace que Elvis encadene una película tras otra. En total fueron 33 películas en las que participó, la mayor parte de ellas como protagonista. Amame tiernamente, en un principio era un western, donde Elvis tenía un papel muy secundario y no se titulaba de esa manera. Cuando Elvis salta a la fama con Love Me Tender, deciden que ese western va a ser un western musical y se van a incluir canciones interpretadas por Elvis Presley, lógicamente, y se le cambia el título para aprovechar el tirón de la canción. Películas como El rock de la cárcel, pues también van a ser fundamentales. Además, El rock de la cárcel se convierte, se ha considerado como el primer videoclip de la historia y parte también de esa secuencia mítica dentro de la película. Hubo otros títulos como Viva Las Vegas, Cita en Las Vegas, donde se reúne o coincide por primera vez con Anne Margaret, que sabemos que hubo una relación muy estrecha y muy conflictiva entre ellos, que después hizo que Elvis tuviera que renunciar a su relación con la actriz. La única oportunidad que llegó Elvis realmente de llegar a tener una película en su filmografía que pudiera trascender más allá de ese apartado musical, de su figura como artista, fue West Side Story, donde a él le ofrecieron uno de los papeles principales, pero no era el papel de Tony. Así que en este caso su mánager decidió que si no era el papel principal no podía estar interpretado por Elvis Presley y perdió la oportunidad de participar en esta película. Tengo que aprovechar esto al máximo mientras pueda. Podría ser algo fugaz. Gente Maravillosa celebrará esta noche por adelantado el Día Internacional del Orgullo LGTBI, junto a Eloisa González, presentadora del programa, y Eduardo Casanova, actor y director de cine. Esta nueva entrega reconocerá los derechos del colectivo y alzará la voz en contra de la homofobia que aún existe en nuestra sociedad. El waterpolista Víctor Gutiérrez será uno de los testimonios quien, tras hacer pública su homosexualidad en 2016, no ha dejado de luchar hasta conseguir la primera sanción por homofobia en el deporte. La cámara oculta mostrará la fatal reacción de un jugador de fútbol tras descubrir la homosexualidad de uno de sus compañeros del equipo, ya que lo atacará y lo humillará públicamente tan solo por su orientación sexual. Una cámara oculta en contra de la homofobia seguirá demostrando que Canarias está llena de personas maravillosas. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuándo tú eres maricón? Le debería de dar vergüenza por homófobo. Llegamos al final de nuestro programa de hoy, esperando que hayan disfrutado de un nuevo viaje por el fascinante mundo del arte y la cultura en Canarias. Ahora llega a nuestros compañeros de Telenoticias 2 con la mejor información. Nosotros mañana volveremos. Misma hora, misma cadena. Hasta entonces, sean felices y fantásticos. Y dime flaco, dime ahora que tú ya no existes. Si conmigo sientes igual que con otras los fines. El pecado me sanó todo lo que tú me hiciste. Sorrisiste y se maté que me lo jardiné. Contigo nunca dudé, pero esa noche estoy al día de mis pies. Tú me fallaste una vez, me prometí a mí misma no me dejo esta vez. Contigo nunca dudé, pero esa noche estoy al día de mis pies. Tú me fallaste una vez, me prometí a mí misma no me dejo esta vez. Queriste que me quedaría, queriste que me quedaría, queriste que me quedaría.